Música Yo te herido, my love, se fue corriendo y no volvió más Yo te herido, my love, se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando en tus ojos y me fui, sintiendo tu sonrisa oyéndote hablar Y me entregaste de tu corazón, esa noche oscura sin pedirme más Tómala, 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 tómala Yo te herido, tómala, me fui corriendo y no volvió más Yo te herido, tómala, me fui corriendo y no volvió más Música Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche ocurre hasta el final Yo te he ido a bailar Se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido a bailar Se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido a bailar Me fui corriendo y no volvió más Yo te he ido a bailar Me fui corriendo y no volvió más A mí me fui más Tomala, tomala, tomala ¡Suscríbete al canal!